La Feria Modelo fue el lugar escogido para hacer el lanzamiento oficial del Mes del Patrimonio, instancia organizada por la Ilustre Municipalidad de Calama y la Corporación de Cultura y Turismo, y que a través de sus direcciones de museo, biblioteca, turismo y patrimonio, han creado una entretenida y variada programación, la que se extenderá por todo mayo, considerando actividades de carácter masivo y totalmente gratuitos para la comunidad. La ceremonia de inauguración estuvo centrada en el local comercial Jugo Centeno, por considerar sus años de historia y el verdadero aporte en materia patrimonial para la comuna de Calama, instancia que fue aprovechada para homenajear de manera especial a su dueño, quien por años ha seguido esta hermosa tradición, entregando sabores y alegría a los comensales que llegan hasta su local. Estamos orgullosos y ahora que más que nos toque hacer este primero tan bonito que lo están haciendo a nivel nacional, que yo siempre, nunca pensé yo que Calama me dijeron, complicado porque Calama llegara a 240.000 habitantes, yo conocía a mi Calama cuando los conocíamos todos, nunca, ¿cuándo? Yo he dicho yo, claro, estoy yo, claro, porque se van a abrir las miguerías, ah, no, ¿cuándo también? Increíble, ahora voy a comprar una casa, tengo que sacar como 20 años más. Para la conmemoración del Mes del Patrimonio, el municipio junto a la Corporación Cultural contempla un ciclo de actividades que estarán en diversos sectores de Calama. Para ello habrán actividades como los talleres de denuncio y proceso de hallazgo arqueológico, ciclo de cine patrimonial, la exposición Chukicamata a la Ruta del Cobra Tacameño, lanzamiento del Diplomado Cultura y Patrimonio Indígena, recorrido por los edificios emblemáticos de Calama, exposición Maravillas de la Naturaleza y otras jornadas que son completamente gratuitas y que están dirigidas a la comunidad loguina. Calama tiene una marca registrada ya a nivel nacional respecto a patrimonio. Calama es referente, es consultada permanentemente por otras corporaciones, por el propio Consejo de Monumentos Nacionales, y ha marcado una huella a nivel nacional el concepto patrimonial en nuestra ciudad. Y no puede ser menos relevante este mes de mayo, por eso nos ha parecido oportuno darlo a conocer en la Feria Muelo, que es un centro comercial patrimonial. ¿Quién no ha pasado en las últimas décadas desde cada uno de los chicos hasta 100 adultos por alguno de los caseros y las caseras? Hemos querido decir que esta bel patrimonio que hoy día se va a celebrar con mucha fuerza, tenga un ribete local, calameño, nuestro, propio, sobre todo que la producción planta es tan grande en nuestra ciudad y entonces a veces siempre están los riesgos de desarraigo o perder algunos elementos de pertenencia. Pero ese casero nuestro marca un hito y también se sienten valorados los locatarios que con mucho esfuerzo desarrollan comercio patrimonial en Calama. Una variada gama de actividades se esperan para este mes del patrimonio, permitiendo difundir la cultura y el arte en toda la comuna de Calama.